Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Ayer en Chilpancingo, Guerrero, se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas, y relacionados aparte con diversos delitos en la Comisión de Delitos en esta región. Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la Comisión de Diversos Delitos del Fuero Común y Federal. Los dirigentes detenidos son mostrados a continuación en este árbol delincuencial que ya tiene muchos años operando en la región y aquí también aparecen dos personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado aquí en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad. Adelante, por favor. También hay otro líder que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Aquí se ve como es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también pues son personas que son afines a los, este grupo criminal conocido como Los Ardillos. Entonces, estos, se inició una investigación, gracias, sobre los hechos el día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse. Porque la directriz es clara de no enfrentar la violencia con más violencia. En la Mesa de Paz y Seguridad en Guerrero, acordamos con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado, que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación del día de ayer, durante todas las horas que se mantuvo la manifestación y tanto las autoridades federales como estatales, se privilegió el diálogo y en todo momento, en todo momento se evitó la confrontación. Esto para evitar cualquier tipo de mayor violencia, de cualquier tipo de caer en provocación. Ahora, enseguida, venimos con las cifras delictivas del mes de junio.